Felicitarlos por ese excelente trabajo, siempre lo he dicho, hay héroes en este mundo y son unos héroes anónimos, yo siempre los he reconocido, son los mejores en pandemia, en pospandemia y hoy en la presencialidad, día para que ustedes compartan en familia, para que lo puedan disfrutar, decirles que ustedes son de verdad las personas que cambian este mundo, el compromiso es total de ustedes con los niños, niñas y jóvenes de municipios de Zipaquirá.